El pasado mes de octubre, Uvieu retiraba diferentes títulos honoríficos a Franco, Aranda y otros militares golpistas. Únicamente el PP votaría en contra de esta medida enmarcada en la Ley de Memoria Histórica y a cuya aplicación se ha opuesto sistemáticamente su portavoz Agustín Iglesias Caunedo. El exalcalde del PP, imputado en la trama Pokémon, ha encabezado las protestas de quienes se oponen a renombrar las calles y plazas que homenajean a militares y políticos relacionados con la dictadura.